Muy buenos días, amables públicos, autoridades, en forma virtual presentamos a ustedes muy respetuosamente el programa conmemorativo al 50 aniversario de nuestro distrito de renacimiento y como primer punto tenemos la invocación religiosa por el pastor Juan Juan María. Como segundo punto tenemos apertura a los actos protocolares de aniversario de nuestro distrito por el honorable alcalde Medir Jiménez. Como siguiente punto nos vamos a permitir leerles la programación que se hará durante la próxima semana a partir del lunes 19 donde esperamos a todos que puedan ver estos documentales alusivos a cada uno de nuestros corregimientos. El día lunes 19 le corresponderá a los corregimientos de Río Sereno y Brellón. El martes 20 a los corregimientos de Cañas Gorda y Montevideo. El miércoles 21 plaza de Caizán y Santa Cruz. El jueves a los corregimientos de Dominicado y Santa Clara. El viernes 23 será un acto protocolar en el municipio en donde vamos a resaltar la labor fecunda de personalidades a los cuales será un reconocimiento y escucharemos las palabras de nuestro honorable alcalde Medir Jiménez. Queremos invitar también a cada uno de los renacentistas, los que aman esta tierra, no importa donde estén, en qué lugar del mundo, en qué país, en qué región, los invitamos a que nos manden mensajes, manden mensajes a los feños del municipio de Renacimiento porque esta tierra es una tierra de hombres y mujeres de trabajo. Queremos también invitar a nuestros jóvenes que participen porque ellos son el futuro de esta tierra. Muchas gracias. Saludos a todos los moradores del Distrito de Renacimiento. Les habla el hermano Juan Famanía Sedeño, pastor del Templo Rocio de Hermón. Y quiero aprovechar esta hermosa oportunidad para felicitar a cada uno de los moradores de este hermoso y pujante Distrito de Renacimiento en sus 50 años de fundación. Es una fecha muy especial y yo quiero compartir con ustedes, aprovechando la oportunidad, compartir una reflexión de la Palabra del Señor que creo es oportuna, ya que 50 años de fundación pues trae a mi memoria una fiesta judía establecida por el Señor mismo para su pueblo. Y quiero leer un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, dice el verso 16 al verso 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como les decía, Israel celebraba una fiesta cada 50 años. Esta fiesta se le llamaba la fiesta del jubileo, y allí procede la palabra conocida por nosotros de jubilación o júbilo, que denota mucho gozo, mucha alegría, mucha felicidad por algo que uno haya recibido. En la fiesta del jubileo que celebraba el pueblo de Israel sucedían algunas cosas, que eran los motivos por los cuales el pueblo esperaba ansiosamente esta fiesta cada 50 años. En este año, 50, todas las deudas y todas las hipotecas quedaban canceladas. Todos los esclavos quedaban libres de la esclavitud. Las propiedades, llámese tierra, casas, cualquier propiedad que hubiese sido vendida, no importaba por cuántos dueños hubiese pasado, esas propiedades en la fiesta, en el año del jubileo, volvían a ser del dueño original, es decir, se recuperaban las propiedades perdidas. En este año de jubileo, también los prisioneros, los presos, los cantigos, quedaban libres. Entonces, en este año, el pueblo tenía que dejar descansar la tierra todo el año. Ahora, cuando el Señor Jesucristo va a empezar su ministerio terrenal, dice la Biblia que vino al pueblo donde se había criado, Nazaret, y entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión en cualquier comunidad, de cualquier pueblo para Israel. Y se le dio el libro del profeta Isaías al Señor Jesús, y él abrió el capítulo 61, versos 1 y 2, y leyó. Y en esta lectura encontramos, donde el Señor dice, Por cuanto el Espíritu de Jehová me ha ungido, ¿para qué lo había ungido? ¿Para qué Dios, el Padre, ungió a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo? Lo ungió, primeramente, para traer buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. En segundo lugar, Lo había ungido para sanar a los quebrantados de corazón. En tercer lugar, Lo había ungido para pregonar libertad a los cautivos. En cuarto lugar, Lo había ungido para dar vista a los ciegos. En quinto lugar, Lo había ungido para poner en libertad a los oprimidos. Y finalmente, Lo había ungido para predicar el año agradable del Señor. Es decir, Que Cristo empezó su ministerio en el año del jubileo. Amigos y amigas de Renacimiento, Celebremos este año, Número 50, De fundación de este hermoso distrito, De una manera diferente. De una manera diferente, No por tanto la pandemia y la crisis que vivimos a nivel mundial. Celebremos estos 50 años, Como Israel celebró por mucho tiempo la fiesta del jubileo. Pero ahora, Cuando el Señor Jesús aparece, Les enseña algo interesante. El Señor les está diciendo, La fiesta del jubileo, Que ustedes habían celebrado por tanto tiempo, Ahora, Yo soy ese jubileo para ustedes. Yo soy la persona, Que les puede dar buenas noticias. Yo soy la persona que los puede poner en libertad. Yo soy la persona, Que he venido a sanar a los quebrantados de corazón, A poner en libertad a los oprimidos, A predicar el año agradable del Señor. Este es un año, Amigos de Renacimiento, Para que podamos volvernos al Señor. Y poder entonces decir, Por experiencia propia, Estos 50 años, Para nosotros, Los moradores de Renacimiento, Se han convertido en un jubileo. En un año, De alegría, En un año, De gozo y de felicidad. Porque el verdadero jubileo, Lo da el Señor Jesucristo, Cuando nosotros, Le entregamos nuestros corazones. Quisiera, Invitarle, A cada uno de ustedes, Para que hagan conmigo, Esta breve oración, Pero que tiene, Mucha importancia, Delante del Señor. Allí donde usted está, Diga conmigo, Padre Celestial, Te doy gracias, Por enviar a tu Hijo, A esta tierra, Para traer el verdadero júbilo, A nuestras vidas. Este año, No se podrá celebrar, Estos 50 años, 50 aniversarios, De fundación de este distrito, Como lo solíamos hacer antes. Pero este año, Lo voy a hacer diferente. Voy a tener gozo y alegría, Porque le quiero entregar mi corazón, Al Señor Jesús. Y quiero recibirlo, Como mi salvador. Amigos, Dios les bendiga, Y que la paz es bien, Y que la bendición del Señor esté, Sobre cada uno de ustedes. Muy buenos días, Primero que todo, Damos gracias a Dios, Por la salud, Que nos ha brindado, Por las bendiciones recibidas, Especialmente a los moradores, Del Distrito Renacimiento, Con quien conmemoramos, 50 años de creación, Como distrito. Renacimiento, Es una región privilegiada, Con múltiples fortalezas, Con múltiples fortalezas, Acompañada del calor humano, De sus habitantes. Confiamos en Dios, Que este equipo, Fortaleza, Y recursos humanos, Harán de este terruño, El destino turístico, Deseado por incontables visitantes, Que participarán, De muchas actividades, De experiencias notorias, Y que la calidad de vida, De todos los renacentistas, Se elevará, Con el cúmulo, De potenciales presentes. Por esta razón, Exhortamos, Desde el más pequeño, Al más grande productor renacentista, Desde los micros, Hasta los más grandes empresarios, A los artesanos, A los trabajadores informales, A los habitantes en general, De todas ocupaciones, A los estudiantes, En diferentes niveles, A unirse, En un mismo sentido, Olvidándonos de diferencia, Y provocar conjuntamente, El desarrollo socioeconómico, Con prontitud de renacimiento, Es lo que todos anhelamos. Este año, Ha sido un año diferente, Debido a la situación mundial, Por la pandemia, Expresamos nuestras consideraciones, A las personas afectadas, Y a sus familiares, De igual manera, Felicitamos, Y agradecemos, A los servidores públicos, A los productores, Comerciantes, Y a todos los que han aportado, Su granito de arena, Para sobrellevar, Estos momentos, Por esta razón, No dejamos pasar por alto, Tan memorables fechas, Porque estando, En cualquier lugar del mundo, Se nos eriza la piel, Al recordar, Estas fechas, Esperamos, Nos disculpen, Los errores, Y valoremos, Las cosas buenas, Que hemos querido llevar, En este, Con este documental, Hasta sus hogares, Sabemos que tenemos, Mucho más que mostrar, Sin embargo, Comenzamos, Con un primer paso, Que esperamos, Que lo disfruten, Renacentista, Manda tu saludo, Desde donde estés, El distrito de renacimiento, Es uno de los 14 distritos, Que compone, La provincia de Chiriquí, Este distrito, Fue creado, El 20 de octubre, De 1970, Mediante decreto, 296, Pero por años, Los renacentistas, Hemos celebrado, El 18 de octubre, El cual, Para nosotros, Es nuestra fecha, De aniversario, Sus primeros pobladores, En la época prehispánica, Fueron, Las comunidades indígenas, Donde los españoles, Encontraron, Guacales, De oro, Y cerámica, También, En la época, De la unión de Colombia, Por el, El área, Pasaron muchos panameños, Hacia, Costa Rica, Huyendo, De diferentes circunstancias, Una vez más, Es necesario, Destacar, La labor silenciosa, De aquellas generaciones, Que cimentaron, Con su trabajo, El desarrollo, De esta región, Sin olvidar el pasado, Seguimos avanzando, El desarrollo agropecuario, Nos ha situado, En los primeros, Lugares, A nivel mundial, En renacimiento, Podemos, Destacar, Diferentes rubros, Como lo es el café, Que ha llevado, A mostrar en el mapa, En lo que es, El café, Tenemos café de producción, Café, De alta calidad, Y alta gama, También en renacimiento, Un sitio nuevo, Para descubrir, Un sitio, Totalmente, Turístico, Para desarrollar, Contamos, Con el parque internacional, La amistad, Tenemos, El lago, De renacimiento, Nuestras, Fincas agropecuarias, Tienen, Grandes placeres, Para los diferentes, Turistas, Que puedan, Visitar, El área, Quiere llevarte, Una experiencia nueva, Visita renacimiento, Las variadas, Características, Que posee, El distrito renacimiento, Contamos, Con una riqueza natural, Que la hacen, Excelente, Para belleza escénica, Que tiene el distrito, Como sitio potencial turístico, La situación geopolítica, Del distrito, Posee, Grandes riquezas naturales, Aunado, Al talento humano, Que tenemos como distrito, Donde, Mayormente, Reforzamos, Lo que es nuestra cultura, La labor del campo, Que es lo que distingue a nuestra gente, Y también, Ese calor humano, Que entre todos tenemos, Para enfrentar cualquier situación, Que se presente, En nuestro distrito, Podemos ofrecer, Diversos tipos de turismo, Especialmente, Lo que es el agroturismo, Que es la actividad, Más importante, De la economía local, También podemos, Ofrecer lo que es el agroturismo, En las diversas montañas, Que poseemos, Así como el turismo cultural, El turismo, Deportivo, Gastronómico, Lo que es, La gastronomía local, Que representa, El plato típico, De esta comunidad, Así también, Como todas esas actividades, Que encierra, La tipología de turismo, Para desarrollar, Lo que es el turismo rural, Comunitario, El renacimiento, En 1968, El golpe de estado, Cuando se dieron, La situación, De guerrillas, Después de eso, Ya sabíamos, Que venía la nación, Del nuevo distrito, De cual me siento, Muy orgullosa, Fue en el, El distrito, Ya se formó, Entonces fue en 1970, Los 68, Subieron las situaciones, De la guerrilla, Y la cosa, Que Omar Torrijos, Tenía que, Que ir midiendo, Lo que se estaba dando, Y que era lo que tenía, Para ofrecer, Para este pueblo, Río Sereno, Este, Gracias a Dios, Tenía hombres, Trabajadores, Y mujeres, De los cuales, Yo me siento, Muy orgullosa, Torrijos, Trajo, El Banco de Desarrollo Agropecuario, Que fundó, Le dio la oportunidad, A los jóvenes, Muy buenos, Por cierto, Porque no, No, He discriminado, A los muchachos, Que creyeron, Que la guerrilla, Era que iba, A subir, Y Torrijos, Le dio la oportunidad, Que el que quería venir, Podía trabajar, Se comenzaron, A dar préstamos, Para las personas, Que quisieran, Sembrar café, Muchos saltaran café, Para la lechería, Y después, Torrijos, Seguimos, Tenemos que pasar, De Costa Rica, A llevar los productos, A veces, Éramos más tipos, Que panameños, Y también, Torrijos, Le piso mucho, Encargan a eso, Y entonces, Por supuesto, Se construyó, La cajaquera, Y pronto, Ya, Éramos, Palameños, De verdad, Orgullosos, Orgullosos, Este distrito, Lleva, Con desea de língua, 20 y 50 años, Del que, Me siento, Un poquito triste, Porque no, Podemos sembrarlos, Celebrarlos, Como se merece, Pero si, Lo que somos de aquí, Si, Lo llevamos en el corazón, Y queremos celebrar, El interés de esto, Por muchos motivos, Razones, Y circunstancias, Que vivimos hoy día, En cuanto a, A lo que es la orquideología, Panamá está muy atrasado, El conocimiento, Con esto, Lo que busco yo, Es darle una luz, A la gente, Que está aquí, Para que vean, La importancia, Que es, Conservar este tipo, De plantas, Debido a que representa, Un atractivo turístico, Que comenta también, El interés, De la persona, Por conservarla, En su hábitat natural, También, Busco, La manera de ayudar, A que ellas sigan, Proliferando, Y sigan su ciclo, De crecimiento, Y no se pierdan, En su hábitat natural, El primer representante, De este corregimiento, Fue, El distinguido, Adelino Caballero, Humildemente, Y orgulloso, Nos sentimos, De representar, Este bello, Corregimiento, Pujante, En lo que es, El sector agropecuario, En esta área, Este corregimiento, De Breñón, En aquel entonces, No era de renacimiento, No se había criado, Sino que era, Pertenecían, Al distrito, De Barú, Luego de eso, Luego de eso, En 1970, Se crió, El nuevo distrito, Dicho sea, El paso, Que vamos pronto, A festejar, Eso a 50 aniversarios, Luego ahí fue, Donde se crió, El corregimiento, De Breñón, Que lógicamente, Pasa a ser, Del distrito de renacimiento, Puedo hablar ustedes también, De la gran producción, De leche, Que se da en este sector, Sector ganadero, Donde se producen, Miles de litros, Permanentes, Diarios, En esta zona, Igual también, Lo que es, La ganadería, Lo que es carne, Mucha producción, En esta región, Así que excelente, Es un corregimiento, Pujate, En la cual también, Nosotros, Estamos, Muy orgullosos, De este bello, Corregimiento productivo, Aquí también se produce, La yuca, Ahí, Ahí, Pimentón, Poroto, Todo esto también, En lo que es, El tema turístico, Estamos a participar aquí, Que vengan a visitarnos, Este gran, Bello, Cascada, De cabello de ángel, Cosas como esas, Que nosotros tenemos que sentir, Que este corregimiento, Pertenece, A un distrito, Tan pujante, Como es el distrito, De renacimiento, Cual, Nosotros nos sentimos orgullosos, De representar, Y de estar, Apoyando siempre, A nuestras autoridades, A nivel, Del distrito de renacimiento, Lo más importante, De la labor del campo, Es poder, Concientizar, A lo que es, La conservación del medio ambiente, Aunado a lo que es, La conservación también, De nuestra cultura, De la tradición, Y de la gastronomía local, Dentro de los sitios, Con potenciales, Turístico en el renacimiento, El producto insignia, Que tenemos por desarrollar, Es el lago de Río Serena, Ese lago representa, Una historia, Que fue elaborado, Cuando se estableció, Lo que fue el batallón Paz, Y nuestro anhelo, Es poder desarrollar, Ahí un complejo turístico, Que reúna, Las condiciones recreativas, Que necesitamos como renacentistas, Para poder disfrutar, Un tiempo de esparcimiento familiar, Corregimiento de Cañas Gordas, Es un corregimiento, Donde resalta, Lo que es la agricultura, Y la ganadería, Entre nuestros productos, De agricultura, Encontramos principalmente, Lo que es el producto, Del tomate, Ají, Pepino, Zucchini, Plátano, Entre otras cosas, También tenemos, Grandes fincas ganaderas, Donde damos, Y exportamos leche gradual, Una flora y fauna maravillosa, Especial, Para nosotros, Poder explotar, Lo que es, El turismo, Aparte que tenemos, Que resaltar, Que nuestro corregimiento, De Cañas Gordas, Es el que aporta, Mayor producción agrícola, Al distrito de renacimiento, También aportamos así, A nivel nacional, Para llegarle, A todos los panameños, Nos sentimos muy orgullosos, De ser partícipes, De esta producción, A nivel nacional, Somos un corregimiento, De hombres y mujeres, Luchadores, Soñadores, Y fiel creyentes, Del potencial, Que existe, En nuestro corregimiento, De Cañas Gordas, Exhortamos a nacionales, E internacionales, A que vengan, A nuestro corregimiento, A disfrutar, De nuestro hermoso clima, De nuestra hermosa vegetación, Que vengan a disfrutar, De la calidad de personas, Que tenemos aquí, En el corregimiento, Y en sí, En el distrito, Nos sentimos muy felices, Y muy halagados, De que somos partícipes, De este 50 aniversario, De nuestro distrito de renacimiento, Hay una domenica de oro, Que fue fabricada, Por los indios, Y por eso, Se le puso el nombre, A esta comunidad, Domenical, En el año 2015, Fue primer maestro, Que se llamaba, Gloria Molinares, Oriunda de Colón, Empezó dando clases, A 20 alumnos, En una casa, En una escuela, Escovía de cañaza, En una cuadra, Que donó, El señor Caramellán, Ahí, Y lo que produce, El corregimiento dominical, Poroto, Arroz, Maíz, Tapayo, Ají, Pimentón, Ají del patio, Yampí, Y hay lecherías también, En este nuestro corregimiento, Con respecto, A la fiesta, De universidad, Del distrito, El corregimiento dominical, Me siento muy contento, Donde están celebrando, Y muy orgulloso, De tener un distrito, Muy pujante, Y no hay producción, De toda clase, Cosas de Chesiembre, Capri, Es una organización, Que hace más de dos décadas, Viene desarrollando programas, Y planes, Que puedan fortalecer, El sector capitalero, De renacimiento, Esta industria, En renacimiento, Responde, A una actividad, Socioeconómica, Que genera, Más de 20 millones de dólares, En el sector, Una industria, Que, Fortalece, Toda la cadena agroalimentaria, Vinculada al café, Definitivamente, Nuestros cafés, Arábigos, Totalmente, De alturas, Que van desde 900 metros, Hasta más de 1400 metros, Un café, De alta calidad, Que, Se está, Desarrollando, Procesando, Con buenas prácticas, De manufactura, Buenas prácticas, De procesos, Y que, Generalmente, Los estamos, Llevando al mercado nacional, Principalmente, Y, También, Con esa experiencia, De llevarlo, Al mercado internacional, Delirio, Conregimiento de hombres, Y mujeres trabajadoras, Donde, Nos dedicamos, Al sector agropecuario, Somos productores, De café, Plátano, Tomate, Ñame, Ñapit, Subérculos, De toda especie, Un colegio, Agropecuario, Donde, Están formando, Nuestros futuros, Agricultores, Del distrito, Y de la provincia, De Chiriquí, También, Contamos con, La feria internacional, De Montelirio, Que ha sido, Un vehículo, Para el desarrollo, De nuestro corregimiento, Y nuestro distrito, Porque tenemos, Que venir a Montelirio, Los invito a venir, A corregimiento de Montelirio, Ya que tenemos, Vistas panorámicas, Desde, Desde este punto, Donde estamos, Podemos, Mirar el volcán Barú, Pero a su vez, El océano pacífico, Tenemos, Clima agradable, Una temperatura, Envidiable, Gente laboriosa, Gente amable, Gente trabajadora, Donde usted, Viene, Y queda con deseo, De venir, A este, A este corregimiento, Hay extremadamente, Producción, De lo que ustedes busquen, Se produce en el corregimiento, Estamos formando, Un IPT, De agropecuario, Para que, Nuestra juventud, Valore, El tema, Del sector, Donde formar, Futuros profesionales, Para que sigan, Trabajando, A esa tierra, Y, Los invitamos, Que vengan, A disfrutar, Esos conocimientos, Esos productos, Producidos, Con productores, Renacentistas, Y orgullosamente, De Montevideo, El nombre, José Martín Brandas, José Martín Brandas, Yo nací, Aquí en, Tengo, 22 años, De, De, utilapias inicié con un pequeño estanque, trae el agua con lavedad, con una manguera de una jugada y luego cuando vi que era factible ya inicié con un fudo de 6, hay dos kilómetros de la guía de 6 jugadas y el resto es tres líneas de pleno, ya tengo el agua aquí y estoy produciendo bienvenidos a platanitos tropicales alimentos montedirios, inició en el 2008 para darle valor al regado a la producción de plátano de la familia, somos una pequeña empresa que diversifica con diferentes productos, tenemos platanitos con sabor ajito, limón, picante, maduro, natural y también estamos con la yuca, yucas tropicales, yucas natural, yucas con sabor a babacoa y sabor picante el plátano viene directamente de la finca, pasa al proceso de limpieza, se pela, pasa a una picadora donde se le da el proceso de picado, luego pasa a freír y luego a empaque y al sellado los moradores activos de nuestro corregimiento que el nombre de Caizán proviene de un líder indígena donde llevaba el nombre de nuestro corregimiento, un corregimiento productivo de mucha gente laboriosa, trabajadora, donde sus primeros moradores llegaron al área en los primeros años del siglo XX, donde estuvo el señor Arnulfo Arauz, su esposa Florentina Víquez, donde ellos vinieron del área de San Andrés a explorar y a trabajar nuestra tierra. Más tarde llegaron otros moradores como el señor Alejandro Navarro, el señor Víctor Víquez y el señor José Lescano, donde fundaron la primera escuela, la primera escuela fue en el año 1945, donde estuvo su primer maestro, el maestro Gilberto Perén. En la actualidad contamos con cuatro centros educativos, donde tenemos a Caizán Fuertes Caminos, que es un colegio completo y este año va a tener su primera graduación de bachiller en ciencias. Caizán es un corregimiento de una tierra fértil donde se siembran muchos rubros, por ejemplo tenemos el maíz, el poroto, los ajíces, plátanos, donde el fuerte de nuestro corregimiento es el poroto. También queremos agregar y felicitar a nuestro distrito, el distrito de Renacimiento, ya que cumple sus cincuenta años, de verdad nos sentimos muy orgullosos, contentos de pertenecer a este majestuoso distrito. El distrito de Santa Clara es un corregimiento que fue creado en el año 2003. El corregimiento altamente productivo, entre todas sus producciones destacamos el café. Hoy en día Santa Clara se ha dado a conocer por el mejor café del mundo. Los invitamos a disfrutar de Santa Clara, que su nombre fue porque a raíz de que las altas montañas que tenemos y teníamos en ese entonces, a pesar de ello siempre había una claridad. Por eso viene el nombre de Santa Clara. Hoy estamos contentos de disfrutar de un hermoso corregimiento. Ha tenido diferentes producciones y la agricultura, la agroindustria, el agroturismo es parte del desarrollo de este corregimiento. Le invitamos a visitar Santa Clara. Bienvenidos a Santa Clara. Somos Finca Harman. Somos una empresa dedicada a la producción de café especial. Estamos aquí por más de 60 años ya. Somos prácticamente tercera generación en la actividad. Le ofrecemos una gama amplia de variedades al mundo, a Panamá y el mundo, en café especial. Aparte de eso, pues también tenemos algo de agroturismo, habitamientos de aves, turismo en café, etcétera. Somos una empresa netamente panameña en el área de renacimiento. Soy Luis Barro. Estoy ubicado aquí, en el activo camino de Río Sereno, por Can, por Can Río Sereno. Estoy en Santa Clara. Soy orgullosamente en el pueblo de Santa Clara. Orgullosamente soy renacentista. Feliz aniversario al distrito de renacimiento. Santa Cruz es un corregimiento que en su principal objetivo es la labor diaria. Aquí se produce maíz, principalmente chayote, papaya, cepino. Nos destacamos acá una producción de ganado de leche y también de carne. El objetivo principal es llevar nuestra comida, tanto a la casa como también para vender hacia afuera. De igual manera, el corregimiento de Santa Cruz tiene de dos a tres lecherías de grado A, donde sus fincas mantienen el mejor pasto y se produce de muy buena calidad esta leche. Estas lecherías están en la comunidad de Bonita y el resto del corregimiento de Santa Cruz. Dentro de los aportes turísticos que le brindamos al distrito de Renacimiento, el punto de Bonita del Cerro, donde los turistas pueden apreciar una vista muy espectacular. Hay buena carretera para llegar. Estamos muy contentos de estar ya llevando a 50 años en torno al distrito de Renacimiento y su celebración. Estamos celebrando 50 años de aniversario como distrito. Damos gracias a Dios por habernos regalado este pequeño terruño, donde nos sentimos orgullosos. Igualmente, felicitamos a todos los renacentistas, a todas las personas que día a día ayudan a forjar este distrito. Se me alegra el corazón, cuando pienso en los pueblitos, distrito, renacimiento. Se llevó en mi corazón, los que son de la región, yo sé que sienten lo mismo, el amor por esta tierra, bello rincón de nuestro ismo, hoy me lleno de emoción. Al mirar como prospera, gracias a la gente buena, que trabaja con valor, hoy te canto este poema, con mi alma de poeta, a toda la gente bella, les dedico mi canción. Felicidades al renacimiento en su cincuentenario. Soy renacentista. Soy renacentista. Soy renacentista. Soy renacentista. Y con los hermanos hay que trabajar, distrito renacimiento, por la hermandad de nuestros pueblos señores, distrito renacimiento, rinconcito de mi patria panameña, distrito renacimiento.